El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Atención, las tecnológicas. Le dicen a Obama, no más espionaje. Los directivos de varias empresas tecnológicas como Apple, como Twitter, como Facebook, como Yahoo o Microsoft, incluso Google, han pedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al menos reformar sus programas de espionaje. Obama se reunió en la Casa Blanca con los directivos de esos gigantes tecnológicos, los más grandes del mundo, entre ellos los consejeros delegados de Apple, que es Tim Cook, de Yahoo, que es Marisa Mayer, el presidente ejecutivo de Google, que es Eric Smith, y la directora de operaciones de Facebook, la tan conocida Sheryl Sandberg. Entre ellos, definirán cuál será su relación con el gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, mientras yo le digo esto, la justicia llega a Chile. Se lo digo porque la justicia chilena acusó ya a dos ex-coroneles de la Fuerza Aérea por el asesinato del ex-general Alberto Bachelet, quien era el padre del actual presidente electa, Michelle Bachelet. El juez Mario Carrosa ha dictado orden en contra de los ex-coroneles Ramón Cáceres y Edgar Ceballos Jones, quienes habrían torturado al general Bachelet luego del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en contra del gobierno del presidente Salvador Allende. Usted puede observar, la justicia llega tarde. Un hombre dispara en el interior de un hospital de Reno, Nevada, causando la muerte de una persona y después se suicidó, según informó la policía. El subjefe de la policía de Reno, Tom Robinson, informó que al menos otras dos personas son atendidas precisamente por otras lesiones. Y esto pone de manifiesto y pone nuevamente los puntos sobre el debate nacional en los Estados Unidos respecto de la aportación, adquisición, comercialización y distribución de armamento. Que como ustedes saben, Estados Unidos se venden como pepitas, se venden casi en los cornflakes y entonces esta accesibilidad permite, entre otras cosas, que sea posible este tipo de violencia que desafortunadamente cobra cientos de vidas cada año en los Estados Unidos. Me voy hasta México. Damas y caballeros, Guerrero Negro. Así es, la presencia de grupos de autodefensa en Guerrero se extiende a 46 de los 81 municipios del estado de Guerrero. ¿Usted sabe qué es eso? Esto quiere decir que sus operaciones pueden alcanzar el 65.47% de la población estatal, es decir, más de la mitad. Implican el riesgo de que se genere una espiral de violencia en aquella entidad según un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto quiere decir, fundamentalmente, ingobernabilidad. Si esto se dispara y si esta espiral de violencia se recrudece, podría caer en un estado de ingobernabilidad para el gobierno de Ángel Aguirre. ¿Pero sabe qué es lo más curioso de eso? Que fue el propio gobierno de Ángel Aguirre quien los alentó. Cosa que es difícilmente atendible. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx Y sí, amplía tu mundo. El report. El mundo desde México.